Te lo dije corazón Te lo dije corazón, él ya encontró otro amor Por favor no insistas más, él ya no volverá Ya verás corazón, ya verás, lo olvidarás Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, hace burlo de tu amor ¿Por qué acaso tú no ves que te siguió mintiendo? Maldito corazón, ya deja de llorar, ya no sigas sufriendo Maldito corazón, hace burlo de tu amor ¿Por qué acaso tú no ves que te siguió mintiendo? Y llegó la cumbia del recuerdo Cuando no estás conmigo Las horas son más largas Pongo el televisor, me tumbo en el salón Y sueño con tu espalda Cuando no estás conmigo Las tardes se me apagan No quiero ir a bailar, me aburre pasear Vaya fin de semana Y es que te quiero Te quiero Te quiero corazón De blanco Para pelo Te quiero Te quiero cada día más Cuando tú no estás 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 Cuando no estás Cuando no estás conmigo No hay lunes ni domingos Todo me sale mal, no tengo ningún plan, solo te necesito Y es que te quiero, te quiero, te quiero corazón de blanco y caramelo Te quiero, te quiero cada día más cuando tú no estás Cuando tú no estás, cuando tú no estás Y seguimos con los temas de la sesión en vivo Para toda mi gente te presentamos La Sangre Nueva, Miguel Ángel se llama Paloma Jena Con los Número 1 Esa variación en mi ventana, la toqué con mucho amor Nosotras vuelo de la urania, me sentí su protector Ya era mía Todos los días fui de apadilla, predicándole mi amor Cuando de pronto una mañana al santo vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño, ay que dolor No te acuerdas, cuando te acuerdas, paloma Jena Te creí buena, ahora te machas y me dejas con mi pena Pasas tu rindas, cuando te acuerdas, cuando te acuerdas Paloma Jena, te creí buena, ahora te machas y me dejas con mi pena Se apareció en mi ventana, la toqué con mucho amor Por eso más bueno era urania, me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días fui de apadilla, predicándole mi amor Cuando de pronto una mañana al santo vuelo se marchó Tenía dueño, tenía dueño, ay que dolor No te acuerdas, cuando te acuerdas, paloma Jena, te creí buena Ahora te machas y me dejas con mi pena No te acuerdas, cuando te acuerdas, paloma Jena, te creí buena Ahora te machas y me dejas con mi pena No te acuerdas, cuando te acuerdas, paloma Jena, te creí buena Ahora te machas y me dejas con mi pena No te acuerdas, cuando te acuerdas, paloma Jena, te creí buena Ahora te machas y me dejas con mi pena No te acuerdas, cuando te acuerdas, paloma Jena, te creí buena No te acuerdas, paloma Jena, te creí buena Ahora te machas y me dejas con mi pena No te acuerdas, cuando te acuerdas, paloma Jena, te creí buena Ahora te machas y me dejas con mi pena No te acuerdas, cuando te acuerdas, paloma Jena, te creí buena